Muchas gracias, muy amable de nuevo. Gracias mil por permitirme estar aquí con ustedes y por permitirme compartir mesa con gente a la que admiro muchísimo. Y por además ofrecerme hablar de un tema que es un tema que me encanta, que es el de la recurrencia posquirúrgica. Y antes que nada recordar algunos conceptos que seguro que todos ustedes ya saben. Hablamos de recurrencia morfológica cuando las lesiones reaparecen después de una resección quirúrgica. Es un término diferente al de brote o recidiva. Solo podemos hablar de recurrencia si aparecen lesiones en un intestino que previamente estaba sano y ha sido resecada la parte afecta. Si aparecen lesiones que se detectan por endoscopia, por enteroresonancia, por ecografía. Estamos hablando de recurrencia morfológica cuando dan síntomas de recurrencia clínica. Y si es necesario, volver a intervenir a los pacientes y hablaremos de recurrencia quirúrgica. Vamos también a revisar algunos conceptos sobre su frecuencia, su etopatogenia y su probable manejo. Bueno, les recuerdo que también todos ustedes lo sabrán que las causas por las que aparece de nuevo la enfermedad son las mismas por las que apareció la primera vez. Y probablemente un compendio que ayer magníficamente nos explicaba el doctor Fiocchi de alteraciones genéticas, inmunológicas, ambientales, que acaban conllevando una pérdida de tolerancia al contenido endoluminal normal, pues pueden hacer que haya una lesión estructural en individuos genéticamente predispuestos que acabe produciendo una lesión morfológica y que hasta el final acabará dando síntomas. ¿Y cuántas veces esto hace que un paciente con enfermedad de Crohn, o sea, en qué porcentaje un paciente con enfermedad de Crohn es intervenido por ello? Los datos más recientes son que aproximadamente a los 10 años del diagnóstico la mitad de nuestros pacientes que tienen una enfermedad de Crohn estarán intervenidos, habrán sufrido al menos una resección intestinal. Esto es un estudio poblacional que es del año 2013, ya con los biológicos instaurados, pero más reciente las cosas han cambiado desde que utilizamos biológicos, los utilizamos en estadios más precoces y cada vez se ha generalizado más su uso. Bueno, pues quería mostrarles esta diapositiva en la que se intuyen que las cosas han cambiado, como ven la barra negra, todas las cirugías que se realizan y abajo está el tiempo y como se ve hay una tendencia a que está disminuyendo la indicación quirúrgica, la resección quirúrgica, hay una tendencia que está disminuyendo de forma urgente y quizá una cierta tendencia al aumento de la cirugía electiva, o sea, quizá nuestros pacientes lleguen mejor preparados a la cirugía. Bueno, han cambiado mucho las cosas en los últimos 10 años y el doctor Loft nos acaba de dar una visión magistral de qué va a ocurrir en poco tiempo y, bueno, yo que comencé a tratar pacientes con inflamatoria en la época prebiológicos, pues he asistido encantada al desarrollo de nuevas moléculas y últimamente a una auténtica avalancha de arsenal terapéutico con el que podemos controlar todo esto y podemos llegar a tener un estricto control sobre las lesiones morfológicas de nuestros pacientes. Y simultáneamente nuestros queridos cirujanos, que yo creo que son nuestros compañeros en el cuidado de estos enfermos, también han evolucionado y hay medio ayer una magnífica charla sobre cirugía en brote grave de colitis ulcerosa, pero también en enfermedad de Crohn para llegar a cirugías mínimamente invasivas y a recuperaciones realmente extraordinarias y la cirugía ya no es hoy considerada un desastre final, sino que ya puede hacerse en condiciones totalmente diferentes a las que se hacía hace 20 años. Con todo ello, la probabilidad de recurrencia posquirúrgica que teníamos, y nosotros esto lo revisamos hace ya 10 años, cuando quizá no estaba tan asentado este nuevo mundo respecto de tratamiento biológico, y si ven aquí, quizá valga la pena resaltar que, pese a todo, un 20% de los pacientes, 20-22% de los pacientes volvían a intervenirse. Y los datos más recientes, que son del 2014, publicados además con revisión y metaanálisis, pues las cosas no han cambiado tanto. Estamos en un 35%. O sea, realmente, quizá estemos cambiando la forma en que llegan nuestros pacientes a quirófano, pero probablemente no hemos sido capaces de alterar la historia natural de la enfermedad con los nuevos fármacos que tenemos. ¿Y qué hacemos en práctica clínica cuando un paciente es intervenido? ¿Consideramos que volvemos a empezar? ¿Volvemos a empezar con tratamientos que hemos dado previamente, pero que han fracasado? ¿Entendiendo que empezamos de cero? Bueno, yo creo que en estas cuatro grandes acciones se puede resumir lo que podemos hacer. Algo fundamental en este país, probablemente no tanto, pero en España sigue habiendo una proporción elevada de fumadores, es insistir al paciente para que ese momento, que va a estar hospitalizado, que va a estar a lo mejor seis, ocho días, que deje de fumar. Es fundamental y allí sí que somos muy insistentes en el hecho de que aprovechen, porque fumar es un factor de riesgo reconocido en todos los estudios epidemiológicos. Después es obligatorio para este control estrecho controlar la vertiente neoileal de la anastomosis donde invariablemente van a aparecer las lesiones y donde está el concepto de recurrencia auténtico. Si aparecen lesiones más altas, podían estar previamente, eso no se considera recurrencia. Si aparecen lesiones en el colon que antes no estaban tampoco, la recurrencia es la que aparece en la vertiente neoileal de la anastomosis quirúrgica. Por último, podemos administrar tratamientos preventivos y podemos ver si hay algo que nos haga elegir en quién y cuándo y cómo. Yo creo que también es universalmente conocidos cuáles son los factores de riesgo de recurrencia y aunque se han sugerido muchos, los que claramente tienen una evidencia, digamos, incuestionable son los pacientes jóvenes, menores de 30 años, los fumadores y los que ya han sido intervenidos al menos una vez y van por su segunda cirugía y lo han hecho no por un patrón indolente, obstructivo, sino por una enfermedad penetrante o fisciturizante. Esto me hace gracia porque ya hablan de que los pacientes más mayores los ponen a partir de 50, antes aquí estaba a partir de 30, ahora a medida que crecemos en edad, los que nos dedicamos a la inflamatoria ya probablemente dentro de 5 años ahí estará puesto un 60. El concepto de joven depende siempre de quién lo establezca. Bueno, era una broma tonta. El tabaco sí que multiplica claramente el riesgo por 2,5 y además parece más relacionado con la enfermedad ileal y además es mayor, ya que los pacientes que fuman no llevan tratamiento preventivo con inmunosupresores tiopurínicos. Bueno, con toda la humildad del mundo, estando aquí presente una gran cirujana, voy a hablar algo sobre el tipo de cirugía y la anastomosis y yo creo que también está universalmente establecido en todos los beta-análisis y en todo aquello que ustedes localicen en la literatura que la mejor anastomosis es la lateral o lateral porque es la que tiene menos recurrencia, menos tasas de reoperación y menores complicaciones post quirúrgicas y parece más fisiológica. Sin embargo, ahora hay novedades en este campo y son relativamente recientes como es incluir el mesenterio con su grasa porque se considera como un órgano inflamatorio, incluirlo en la resección y hay un ensayo clínico en marcha y estando ustedes aquí lo voy a contar yo, pero lo conocen muchísimo mejor que yo. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una novedad relevante el hecho de que se considere a la grasa como parte de un órgano que mantiene la autoinmunidad y de un órgano inflamatorio y que el resecarla o no, la verdad es que las tasas de probabilidad de recurrencia son espectacularmente menores si se incluye el mesenterio en la resección y además a medida que hay, no sabría muy bien cómo traducir lo del fat wrapping, a medida que hay como mayor envolvimiento, mayor envoltura de grasa de ese intestino, la posibilidad de recurrencia es mayor. Otra novedad que también me gustaría contarles es la intervención de cono. Los que trabajamos en endoscopia, los que hacemos inflamatoria y necesitamos acceder al neohíleon bien para dilatarlo, bien para cuantificar sus lesiones. En ocasiones en las anastomosis terminoterminales nos encontramos con auténticos problemas para acceder al neohíleon y con la cirugía de cono que la tienen disponible en YouTube. A mí me costó entenderla y en nuestro hospital han empezado a implantarla en algunos pacientes. Lo que hace es, digamos, después de hacer una anastomosis en términoterminal, hace una incisión para, digamos, que la zona anastomótica no presente posteriormente es tenosis de la anastomosis. Es una intervención que ya les digo han hecho en nuestro hospital y que además en estos momentos están reclutando pacientes para compararla con las anastomosis más clásicas. Bueno, en segundo lugar, podemos detener la progresión. Yo soy una grandísima admiradora de Paul Ruchers. Me parece que fue una mente privilegiada cuando en los años 80 pensó que el paciente que había tenido un crón y que iba a ser intervenido, como era tan probable, tenía un 70-80% de posibilidades de que la enfermedad recurriera, se le ocurrió ir viendo qué pasaba en el neohíleon para ver si tenía algún dato que pudiera seleccionar a pacientes en los que esa recurrencia iba a ser más precoz. Y entonces publicó su índice en el año 84 y yo creo que es un índice sobradamente conocido por todos ustedes y utilizado en práctica clínica. Quizá la duda está en la que llamamos un Ruchers 2, porque igual llamamos un Ruchers 2 a úlceras localizadas en la anastomosis que supuestamente se ha sugerido que tienen un componente isquémico, aunque no se ven en neos de colon, por ejemplo, a lesiones salteadas sobre mucosa normal, que es un 2B y áreas más. El 2 es quizá el punto débil del índice de Ruchers, pero bueno, es el patrón oro para todos los estudios de prevención de recurrencia. Y lo que sí que está claro es cuando vemos un Ruchers 3 o 4, esas lesiones sí que son muy clasificables y su valor para predicción de recurrencia clínica es clarísimamente elevado y hay que actuar para detener su progresión. También conocerán el estudio POKER, que a mí la verdad es que es un estudio que me encanta, porque no es un estudio de comparar tratamientos, sino que es un estudio de comparar seguimientos. Entonces, lo que hicieron fue randomizar a los pacientes, los etiquetaron todos aquellos pacientes que eran intervenidos de una cirugía teóricamente curativa, los estratificaban en alto y bajo riesgo. Para ellos, alto riesgo era fumadores, patrón penetrante, que hubieran tenido accesos o perforaciones y que fueran a una segunda resección. Eso era el alto riesgo. Entonces, a todos los pacientes les daban metronidazol y si tenían alto riesgo, tiopurinas. Y si eran intolerantes a tiopurinas, a Dalimumab. Aquellos con bajo riesgo no llevaban posteriormente ningún tratamiento después de los tres meses de metronidazol. Y lo que hacían eran o lo seguían por práctica clínica y a los 18 meses se evaluaban el neoíleón o lo que hacían era una colonoscopia a los seis meses. Y si había un índice de Ruisges que fuera al menos de dos, pasaban al siguiente escalón terapéutico, los que solo habían llevado metronidazol a tiopurinas y los que habían llevado tiopurinas a Dalimumab. Este era el grupo control y este era el grupo de intervención. Y lo que se vio es que claramente era mejor el estar estrechamente vigilando el neoíleón y que los pacientes que seguían un control activo tenían menos recurrencia que aquellos que seguían el control clínico estándar. También se vio que aquellos pacientes en los que se iniciaba de forma precoz el biológico tenían menos posibilidad de recurrencia que aquellos que iban a terapias escalonadas. Con ello, todas las sociedades han recomendado cómo tratar a los pacientes después de una resección iliocecal. Y estas son nuestras recomendaciones publicadas en gastroenterología y hepatología hace un año y poco más y que son similares a las universales. Lo único que nosotros introdujimos en ellas, el paciente con alguno de estos factores de riesgo, el realizar además una colonoscopia precoz que nos permita dirigir el siguiente paso y cribar quizá con calprotectina la necesidad de realizar esta colonoscopia. Pero bueno, en esencia y en resumen, riesgo alto o intolerancia a azateoprina biológico, si riesgo medio, metronidazol y azateoprina, pero sí control endoscópico, seguro que entre los 6 y los 12 meses al menos, lleve o no tratamiento y desescalar o intensificar. Desescalar es pasar al siguiente escalón terapéutico, pasar a biológico si estaba con azateoprina, intensificar es duplicar dosis o cambiar incluso de diana terapéutica si las lesiones aparecen rápidamente y son progresivas. Y aquí está la modesta contribución de GTQ que costó mucho de realizar. Fue un estudio en el que comparamos a Dalimumab con azateoprina. El estudio fue calculado con los datos que antes ha comentado el doctor Loftus de Regueiro, que se suponía que un 90% de los pacientes que llevaban infliximab iban a estar al año en remisión morfológica, lo cual con el PREV en un estudio posterior se vio que no era así. Entonces, hicimos el cálculo del tamaño de la muestra y el estudio siempre tuvo la lacra del underpowered, aunque incluimos los 92 pacientes que en principio eran los adecuados y no conseguimos encontrar diferencias significativas entre grupos y siempre ha sido achacado a que el número de pacientes que entonces pensamos que era adecuado incluir, pues probablemente no lo fuera. Y bueno, por último, la necesidad de individualizar los tratamientos, que es una auténtica necesidad tanto de nuestros pacientes como del sistema sanitario. Y una diapositiva que también nos ha ofrecido hoy nuestro compañero, lo que es, podemos predecir la recurrencia, realmente es un reset, cómo se comporta el paciente intervenido, con ese clásico perfil de precoz hacia TH1 o con ese clásico perfil de tardío hacia TH17. Bueno, pues déjenme que les presente también la modesta reflexión que hemos hecho en nuestro hospital, en nuestro grupo de trabajo, durante los últimos cuatro o cinco años, todos los pacientes que han recibido una cirugía resectiva han sido incluidos en un seguimiento protocolizado y hemos cuantificado tanto determinados parámetros biológicos y determinadas citoquinas como calprotectina y marcadores de imagen de forma secuencial para ver si este perfil de respuesta inmune era de nuevo el mismo que antes de la cirugía o no. Y para ello hemos realizado un seguimiento, simplemente les muestro cómo lo hemos hecho en la pantalla, la calprotectina mediante una elisa cuantitativa y las citoquinas pragmáticas por plataformas de Miliplex y por Lumiplex. Hemos realizado en todos los pacientes una colonoscopia los seis, doce primeros meses tras la cirugía que si no podíamos acceder al neoíron, el paciente se negaba a una colonoscopia, utilizábamos el índice de Siler, que es un índice de entero resonancia y los pacientes han llegado todos a los dos años de seguimiento y el perfil de citoquinas en nuestra serie, son 61 pacientes seguidos de verdad de una forma seria, no se ha modificado, o sea que la cirugía no se puede considerar una vuelta a empezar. Los mecanismos inmunes parecen partir de estadios evolutivos previos y probablemente si un tratamiento ha fracasado antes de la cirugía es posible que lo vuelva a hacer después. También vimos que la calprotectina servía muy bien para cribar más alta en aquellos pacientes que recurrían que en aquellos pacientes que no, con un punto de corte 160, a partir de ahí, cuidado, debemos adelantar nuestra endoscopia si no la tenemos y estos son los valores de calprotectina para cada una de las variables del índice de Rutschger. Si con ello acabamos estableciendo un homograma, es la primera vez que lo presento en una charla porque se ha publicado en marzo ahora en este número del inflamatorio Bowel Disease, de tal forma que intentamos predecir con cuatro variables el riesgo que en un momento dado tiene un paciente. Lo explico más con un ejemplo. Por ejemplo, si un paciente lleva tratamiento preventivo, que es este sí, pasaría ya a tener 11 puntos. Si un paciente tiene una determinada concentración de calprotectina superior a 160, sí, ya puntuaría aquí. Este paciente en concreto, con este valor de interferón y de interleuquina, puntuaría aquí y aquí. Y al final la suma sería de 77 puntos, lo que hace que tenga un riesgo de un 85% de requerir cirugía. Si este paciente está en tratamiento con inmunosupresores, probablemente debería pasar a biológicos. Bueno, con lo cual, la cirugía no es empezar del todo. Vamos a ver si entre toda la comunidad científica y hay enormes esfuerzos sobre ella, podemos pasar a la medicina personalizada, de la que nos hablaba el doctor Fiocchi. Y voy a acabar con un caso clínico real para volver a incidir en la gran importancia que tiene la toma de decisiones compartidas. Es un paciente de 52 años, un pata negra que llevábamos nosotros en España. Llevaba 30 años diagnosticado. No era fumador, con lo cual ya no podíamos ahí hacer nada. Había se resecado en tres ocasiones. Había llevado todo tipo de tratamientos. Estaba bajo tratamiento de mantenimiento con un anti-TNF y con aciateoprina. Después de tres resecciones, seguía teniendo cuadros suboclusivos, seguía teniendo actividad. Y cuando le hicimos la coloroscopía, vimos esto, que no supimos si era un RUJ-S4. Cuidado, que en ocasiones no sabes si es un RUJ-S4 o es una estenosis de la anastomosis. Pero bueno, el hecho de que estuviera ulcerada nos hacía pensar que sí, que era un RUJ-S4 y que ya había vuelto a la estenosis. Entonces, decidimos junto con el paciente que la siguiente prueba tenía el claustrofobia, no quería ser sedado, iba a ser un enterotag. Se le hizo un enterotag. Vean el poquito margen que le queda ya de intestino delgado. Tiene poco intestino delgado. Tiene dos estenosis, un tramo afecto, quedaban creo que unos 16 o 17 centímetros de recto. Aquí había habido una perforación que había atrapado un asa. Bueno, la verdad es que la decisión era difícil, pero el paciente fue intervenido. Se pudo realizar un anastomosis ilio-rectal. Lo cierto es que los cirujanos en mi hospital son una bendición. Y después ha seguido controles endoscópicos y está bajo tratamiento con vedolizumab porque entendemos que todo lo previo no ha servido y es probable que no vaya a servir. También ahora no hace demasiado del inicio del tratamiento y de momento el paciente se mantiene estable. Bueno, es mi resumen. La cirugía resectiva no parece que sea empezar de cero. Hay que tener en cuenta qué factores tenemos mal pronóstico de reaparición de recurrencia. A explorar estas nuevas técnicas quirúrgicas de resección de grasa de mesenterio y las nuevas anastomosis necesario controlar el neoíleón para preservar el intestino y desde luego trabajo multidisciplinar y toma de decisiones compartidas. Y desde aquí les agradezco a todos mis compañeros del Hospital La Fe, en Malva los endoscopistas y su personal de enfermería, los cirujanos y el grupo de inflamatoria y además me han cedido amablemente ellos todas las imágenes. Muchas gracias por su atención. Gracias.